Presentado por Academia Diosdado de Artes Marciales Mixtas, Café Regina y High Healing. We Are Not Zombies presenta Un podcast de humanas y humanos que busca visibilizar proyectos de impacto socioambiental. Bienvenidos a Somos Uno con Paco Ayana. Hola, ¿cómo están? Soy Paco Ayala, aquí en Somos Uno, podcast de We Are Not Zombies. Muy contentos de estar en este diálogo, compartir con Aarón de Inspira. Y bueno, Aarón, pues antes que todo, qué gusto el ya poder conocernos en persona, el poder sentarnos a conversar de un tema que es sumamente importante, interesante y crucial en estos días, sobre todo para las juventudes que andan justamente con muchas interrogantes en un tema que debería ser más difundido. Yo me acuerdo cuando irrumpe el VIH y el CIRA en la década de los ochentas, que ya venía obviamente gestándose, según dicen, a finales de 1800, principios del siglo XX, pero que realmente explota, digamos, en la década de los ochenta. Y obviamente eso fue resultado también de una serie de perjuicios que se empezaron a dar a lo largo y ancho de todos lados sobre, ya sabes, estos poderes reaccionarios conservadores que empezaron a decir que esto era consecuencia de la decadencia sexual y obviamente culparon a la comunidad gay, sobre todo hombres homosexuales principalmente. Y bueno, pues fue todo un tema que empezó a vulnerar muchos derechos. A mí me interesaría saber, porque yo en la década de los ochenta, pues era mucho más joven, y pues fue un tema ahí muy sonado, pero ustedes que tienen diez años de haber más o menos fundado Inspira, esta asociación que están ustedes encabezando para tratar estos temas en distintas gamas que ahorita vamos a platicar, pero primero cuéntanos, ¿qué fue lo que hizo que motivara el surgimiento de Inspira? Han sido muchas coincidencias. De hecho, acabamos de cumplir once años, y por cierto, gracias por la invitación y un gusto igual conocerte. Hace once años, yo soy licenciado en la administración y me encontré buscando empleo, y ya sabes lo clásico de necesitas experiencia, y entonces era muy complejo como encontrar trabajo en mi área, y logré entrar como promotor de salud sexual en una organización civil, en una organización internacional, y yo dije, bueno, pues esto va a ser como un paso para adquirir experiencia, pero me fue gustando, me fue interesando mucho el tema y fue desarrollando habilidades que no sabía que podía hacerlo, ¿no? Ahí empezamos a crear relaciones muy estrechas de amistad entre diferentes personas que formamos parte de la organización. Esta era una organización internacional y tenía un enfoque de trabajo hasta cierto punto conservador, ¿no? Había muchos temas de los cuales no se podía hablar, a pesar de que gran parte de la equipa consideramos que tendríamos que ir derribando tabúes, derribando estigma, pero pues los lineamientos no lo permitían, ¿no? Esa organización cierra en el año de 2011, pero una cosa muy interesante que hizo, era una reflexión internacional, fue a toda la equipa porque tenía presencia en diferentes estados del país, y entonces plantea el, me parece muy interesante la reflexión sobre qué vamos a hacer con siete años de trabajo, ¿no? De tener presencia en diferentes estados del país, de haber hecho relaciones con las instituciones de salud, y pues con un personal, con una plantilla de personal a lo largo de todo el país, ¿no? Entonces plantea la posibilidad de que el mismo personal nos agrupemos y nos interesa, y que la organización lo que hace como una cosa del cierre, es apoya para institucionalizar los proyectos, ¿no? Y darles la formalidad legal, que en la actualidad sigue siendo una barrera para muchos colectivos, ¿no? El poder dar ese paso de ser un colectivo a estar legalmente constituida, y tener todos los requerimientos en materia fiscal, legal, según nuestro país. Y cuando planteé esa posibilidad, varias personas de la sede de Ciudad de México fue, yo levanto la mano, yo levanto la mano, me interesa, ¿cuántos somos? Y entonces a partir de 2012 comenzó la historia de un acompañamiento técnico muy interesante, porque desde ese surgir de la organización ya venía un proceso de profesionalización muy interesante, ¿no? Que lo puedo traducir en que es una de las razones por las cuales la organización lleva 11 años, ¿no? Así surgió Inspira. Cuando elegimos el nombre, estábamos en una reunión con un consultor y estamos como, ¿qué les viene a la mente cuando piensan en el tema de VIH, ¿no? En ese trabajo que realizan. Es como toda la lluvia de ideas y todo, una de ellas era como inspiración, ¿no? Y cuando ya nos hizo una propuesta y todo, fue como, ah, pues, Inspira. Sí, sí. Y así se quedó como, como este, el nombre. Así surgió la organización hace 11 años. Este, el 15 de febrero acabamos de cumplir ciudadanos. Y muchas de las personas que en ese momento, pues, si tuvimos la organización, nos cruza el tema del VIH, ¿no? Pues yo como un hombre homosexual que tengo 44 años, voy a cumplir este año, yo crecí con la idea de que mi destino era morirme de VIH. Entonces, o sea, todavía en la actualidad y en procesos de terapia, es muy complicado, es muy complicado y es, hasta cierto punto, doloroso el darte cuenta cómo impactó esa idea, ¿no? Que es una idea que está socialmente normalizada, ¿no? Porque yo no leí que me iba a morir del VIH en una revista o algo. O sea, había mensajes que, este, que reforzaban esa idea. Y conforme fui creciendo y todo, la idea seguía y continuaba. Entonces, eso lo he compartido con otras compañeras, compañeros de la organización. Y cada quien tiene como un, digamos, un cruce con el tema, ¿no? O sea, dónde te toca con relación a tu historia de vida. Y eso es, digamos, que principalmente la razón por la cual, pues, once años después, yo y algunas otras personas seguimos trabajando en la organización, ¿no? A pesar de las adversidades del contexto. Claro. Oye, ¿y cuánta gente conforma Inspira? ¿Es un equipo, una equipa grande? ¿Cómo están organizados? Yo le podría decir que para una organización en el contexto mexicano actual, pues, tenemos una plantilla considerable. Son alrededor de 20 personas. Ah, sí. Y estas 20 personas estamos, tenemos una estructura de trabajo con un área de comunicación, un área de procuración de fondos, un área de operaciones y un área administrativa. Entonces, la equipa está distribuida. O sea, procuramos que cualquier persona que entra a laborar en Inspira pase por un proceso de capacitación y de sensibilización que le permita desarrollar herramientas para poder atender a la población que llega al espacio y que solicita algún tipo de apoyo. Que se quiera hacer una prueba, recibimos también personas que sufrieron un abuso sexual y tienen miedo de infectarse de VIH y entonces están como en esa situación de shock y ¿qué hago? ¿no? Y pues, en cantidad de situaciones muy particulares podría contar. Entonces, aseguramos como que en todo la estructura de la organización, pues, esto sea una cosa transversal. El contar con sensibilización y capacitación para poder atender. Aunque estés en la parte contable, aunque tú te encargues de la parte de facturación, hacemos, o sea, procuramos que todas las personas rolemos en los diferentes servicios para atención directa con las personas. Bueno, es muy interesante porque además, bueno, yo también tengo una asociación civil y bueno, yo sé lo difícil que es constituirte, legalizarte, más ahora, ¿no?, que han endurecido los temas con las asociaciones civiles. Entonces, pues, es muy interesante esta figura que adoptaron porque además, pues, sí genera, en cuanto a los beneficios que puedes constituirte, pues, sí genera una mayor posibilidad de accionar, ¿no? Claro. En ese sentido, dentro de los objetivos que ustedes tienen, así, los principales, ¿cuáles son? Y también, ¿cuáles son los servicios? Porque sé que tienen una gran cantidad de servicios integrales. La verdad, a mí me encantó cuando empecé a investigar un poco más de ustedes. Pues, son un espacio que atiende de manera muy integral la problemática específica que están ustedes tocando, ¿no? Digamos que el objetivo por el cual nos constituimos fue cómo podemos impactar en eliminar, bueno, en reducir la epidemia de VIH, en riesgo de la epidemia de VIH en México. Y lo primero con lo que iniciamos fue VIH, ¿no? Pero tenemos un modelo de atención que está centrado en la persona. Es decir, hay muchos, es muy común que yo voy a un servicio a hacerme una prueba al médico y, lejos de que me escuchen, más bien, siempre me dicen qué debo de hacer, qué de lo que hice está mal, ¿no? Y nosotros tenemos un modelo contrario. Es decir, preguntamos con una pregunta nada más, ¿cuál es la razón por la que vienes a hacerte una prueba? Y dejamos que la persona, ¿sabes? Fluya, ¿no? Y nos vaya contando. Eso nos hizo pasar de solamente VIH a otro servicio, otro servicio, otro servicio. Porque lo que descubrimos es que para impactar en la progresión del VIH, lo que tenemos que hacer es considerar una atención integral. Entonces, ahí surge salud mental, actualmente consumo de sustancias, sexualidad. O sea, creo que la sexualidad es una de las principales razones por las cuales muchas personas siguen infectándose de VIH, por las cuales también se siguen reforzando los estigmas y sigue habiendo prácticas de discriminación. Entonces, como organización civil, hemos ido evolucionando. Esa es una cosa que también nos caracteriza. Nos quedamos como en el mismo lugar, procuramos estar innovando. Y lo que queremos hacer es contribuir a el pleno ejercicio de la sexualidad de las personas, proporcionándoles elementos, ¿no? Y con elementos me refiero a si en tu ejercicio de la sexualidad tú tienes determinada práctica, entonces, ¿qué estrategias puedes implementar para tu cuidado? Y de esta manera, pues también estamos fomentando la capacidad de agencia de las personas, ¿no? A diferencia que un médico te dice, esto no lo tienes que hacer, ¿no? Te da puras instrucciones, puras ordenaciones, etc. Y aquí más bien es, abrimos un diálogo y es de acuerdo a lo que estoy escuchando, son las opciones que tú tienes para procurar tu cuidado. Entonces, empezamos de VIH y ahora digamos que el objetivo se ha ampliado a un pleno ejercicio de la sexualidad, proporcionando estas herramientas para que las personas puedan gestionar su ejercicio sexual e implementar medidas de cuidado. Ahorita me gustaría que nos platicaras un poco más sobre cada uno de los servicios, pero antes de eso, me gustaría saber el Estado, el gobierno, ¿no? Porque parecía que es un tema que al estar tan estigmatizado, a lo mejor no está tan abordado de manera correcta por parte del sector público. Entonces, ¿cómo ha sido su relación con las instancias públicas en este tema? A lo largo de toda nuestra historia, hemos estado siempre abiertos al diálogo y hemos procurado acercarnos a las instituciones para poder aumentar el impacto de nuestro trabajo. Y yo puedo reducirlo en que hemos tenido hasta cierto punto buena respuesta, ¿no? Evidentemente, las necesidades de una organización civil son muchísimas, ¿no? Pero también nos hemos enfocado en ciertos aspectos y creo que hemos logrado tener una buena sinergia con algunas instituciones, o sea, no en general. Y en términos de fondos, yo diría que el no tener fondos del Estado realmente permite que como ONG ejerzas tu proyecto social con toda la libertad. Claro, independencia. Exactamente. Porque cuando había fondos, yo sentía una, ¿sabes? Como teníamos una mano atada sobre ciertos temas, de la forma. Porque una de las características de Inspira es cómo decimos las cosas, cómo las hablamos. Y eso es lo que hace que la comunidad se sienta muy identificada con Inspira. Porque podemos hablar de términos sin reservas, ¿no? Sexo sin condón, el consumo de drogas, ¿no? Y eso no te lo permiten muchas instituciones cuando te proporcionan fondos. Entonces, es muy limitada la capacidad de acción en estas colaboraciones con las instituciones. Pero, pues, el punto es no darse por vencidos y continuar, ¿no? O sea, estando ahí, haciendo presencia y buscando nuevos mecanismos para poder incidir. Claro, y a ver, porque algo que se me hizo muy interesante es cómo abordan ustedes el tema de las disidencias sexuales, ¿no? O sea, me imagino que para los heterosexuales a lo mejor acercarse a ustedes también les cuesta un poco más de trabajo. ¿O también ese público asiste, es atendido o les cuesta más trabajo acercarse a ustedes? ¿Cómo está ese tema? Bueno, quisiera empezar un poco hablando de las disidencias porque muchas veces hablamos de, estamos haciendo trabajo con las disidencias sexuales. Entonces, la realidad es que los esfuerzos, los recursos, pues, casi siempre están centrados en hombres y son homosexuales. Y son, digamos, donde se concentra la mayor inversión de recursos. En materia de VIH, porque es una de las poblaciones, o sea, hombres que tenemos sexo con hombres y mujeres trans, las que tienen prevalencia más alta, ¿no? Pero una cosa muy interesante que hemos observado es, a lo largo de los últimos años, en un momento hicimos un cambio muy radical, ¿no? Porque nos tenían identificada como una organización de gays y de pronto hicimos un cambio radical en la comunicación y se volvió una comunicación un poco más genérica. Pero también integrar otras identidades. Entonces, a partir de ahí empezamos a desarrollar algunos mecanismos, bueno, algunas estrategias dirigidas a ciertas poblaciones. Por ejemplo, personas áfricas y personas no binarias. Cuando empezamos a hacer esto, empezamos a captar a este segmento de la población. Y lo interesante fue como de, es que no hay espacios donde yo me sienta incluide, ¿no? No hay espacios donde yo vaya a una consulta médica y no interpreten a partir de mis características físicas que tengo sexo o con hombres o con mujeres, ¿no? Entonces, eso ha sido muy interesante. Es muy complejo, no es fácil porque regularmente hay mucha invisibilidad en personas áfricas, en mujeres trans, en hombres trans, ¿no? Y eso también es una barrera para procurar fondos, ¿no? Y también es muy complejo porque no hay mucha interacción. O sea, no hay forma en la que podamos conocer más, por ejemplo, ¿no? Y bueno, así, como de la práctica diaria y de que nuestra comunicación es muy incluyente, los últimos dos años podría decir que cada vez, o sea, que ha aumentado el número de personas heterosexuales, personas heterosexuales que acuden a solicitar los servicios. Se sienten identificadas con la calidad de la atención, con la forma en la que les abordamos, y también con que nuestro espacio no es un espacio separatista donde si eres, si no eres de las identidades, de las disidencias, no hay espacio para ti, ¿no? Porque creemos que, particularmente en materia de sexualidad, toda la sociedad mexicana estamos ahí, pues, impactadas por nuestra cultura, ¿no? Con nuestra idiosincrasia, etcétera. Sí, no, me imagino yo, por ejemplo, como heterosexual, este, el tema de ese estigma que ha prevalecido, pues, en el momento que, si tienes VIH, dices, ching, ¿no? O sea, ¿a dónde acudo, no? Y aquí hay, pues, una posibilidad muy importante de contención emocional, que eso es un tema que ustedes también realizan, ¿no? Porque debe de ser fundamental esta ayuda psicológica, emocional, para, pues, para ayudar que la gente, pues, deje esa vergüenza y se asuma como tal, y empiece justamente a trabajar para su sanación o para que pueda vivir con esto de una manera digna. Que disfrute. Que disfrute y que no diga, ching, ya me voy a morir, ¿no? Porque, o sea, generalmente se asociaba, ¿no? VIH con te vas a morir. Amor, sí. ¿No? Y hoy ya sabemos que gracias a los fármacos que existen y también a esta contención emocional, porque las emociones y las enfermedades, pues, son un núcleo que va de la mano, ¿no? En ese aspecto, esta parte de este apoyo emocional, ¿cómo han visto ustedes, y además con el uso de los fármacos adecuados, atendiendo a cada persona, porque también cada persona, pues, debe reaccionar de manera distinta con ciertos fármacos, ¿cómo han visto que se ha mejorado la calidad de vida, prolongado los años de vida? ¿Cómo lo ves? Bueno, es una realidad que el avance tecnológico en materia de VIH, que eran, pues, sí, por supuesto que son los tratamientos que son, es un tratamiento donde ahora es una sola tableta, la tableta tiene un tamaño más pequeño, tiene un margen de seguridad, es decir, que va a cumplir su función de controlar el virus, en cantidad de cosas que tienen las probabilidades de que el virus se haga resistente al medicamento, eso ha impactado positivamente por las experiencias que hemos escuchado de las personas que viven con VIH, ¿no? Porque hasta el simple hecho del tamaño de la pastilla y el número de tabletas diarias era algo que desgastaba a la persona a lo largo del tiempo, ¿no? Y, por supuesto, pues, no hay que olvidar los efectos secundarios que se han ido disminuyendo en gran medida y que los efectos secundarios también eran una de las barreras por las cuales las personas decidían no tomar tratamiento o darse descansos y suspenderlo. Bueno, sí hay una mejoría en muchos sentidos porque, por este avance en el tratamiento, pero también por el hecho de que se están, o sea, cada vez hay más dispositivos que permiten hacer una detección temprana del VIH. ¿Esto qué quiere decir? Pues, que la primera prueba que me hice tuve que esperar tres meses entre la situación y hacérmela. Bueno, ahora hay pruebas de cuarta generación, pruebas rápidas que dos semanas y ya te puede dar un resultado, este, certero, ¿no? Eso también permite que si yo tengo una infección reciente de VIH, se me vincula la atención médica, reciba el tratamiento y entonces el reducir el impacto de la infección al iniciar el tratamiento de manera, o sea, lo más temprano que se pueda, ¿no? Entre una persona inicia el tratamiento lo más temprano, hay menos, este, daño, o sea, palabra, en el organismo por el, por la presencia del virus y también por la replicación, ¿no? Porque si yo no estoy en tratamiento, el virus se va a replicar, cada vez, este, menos defensas, menos cuatros y empieza, pues, un deterioro físico, este, que puede llevar a las personas a la muerte. O sea, es una realidad que, este, a pesar de los avances tecnológicos, hoy en día siguen muriendo personas en etapa de SIDA, ¿no? De la infección por VIH ya en SIDA. Sí, ¿no? Y además, esas pruebas que se hacían con tanto un tiempo, yo recuerdo que era un tema de angustia, a esperar, o sea, era una cuestión de tortura, ¿no? Y, y, y además también de abuso de parte de, de médicos, porque a mí me tocó el caso de una amiga que se fue a hacer y luego le dijeron, ¿sabes qué es? Parece que sí tienes y no, entonces, ahora con esta detección mucho más temprana, dos semanas, dices que, que, pues, está, eso es un avance importantísimo para poder, este, dar certeza, por un lado, y también actuar de manera pronta en el tema. Y hay algo que me encantó también de lo que ustedes están diciendo, que es justamente el cambio de las narrativas. Sí. Porque, pues, las narrativas generan realidades, ¿no? Entonces, en el momento en que hablamos de control de riesgos versus el control del placer o del disfrute, como lo están ustedes manejando, pues, eso también ayuda mucho a, a, pues, pues, a que el, el paciente o la gente que padece VIH empiece a entender las cosas de otra manera. ¿Cómo, cómo han estado ustedes trabajando ese cambio de narrativas? Porque somos muy arriesgadas como organización, o sea, porque nos arriesgamos a hacer las cosas y creo que eso ha sido un acierto hasta este momento y parte justamente de, de escuchar, ¿no? Y también de, de comprender la situación por la que pasa la gente cuando va, ¿no? Y, pues, lo que encontramos en general a lo largo de, de, de nuestra, de nuestra historia como organización es que a, hasta el simple hecho del, o sea, el aspecto físico del lugar al que tú vas a hacerte una prueba es una variable que impacta en que tengas estrés, ansiedad, ¿no? O sea, como el que, con el que ya llegaste, se hipotética, exactamente, ¿no? Desde ese tipo de aspectos hemos, hemos cambiado y una cosa